Hola que tal amigos de Master Trades University En este video les voy a enseñar lo que son los trend lines o las líneas de tendencia La razón por la que yo quiero hablar de estas líneas de tendencia porque es una forma muy fácil para también identificar lo que viene siendo una entrada cuando una línea de tendencia se ronque Entonces por favor presten mucha atención a lo que viene siendo esta sección este módulo en el curso y traten de masterizar este tema Entonces vayamos a la siguiente slide Entonces una línea de tendencia básicamente es la línea donde se está respetando el precio o el soporte donde el precio se está respetando para una estructura hacia la alza o la baja Como pueden ver esta viene siendo una línea de tendencia alcista porque el soporte está respetando esta línea de tendencia y está yendo hacia la alza Lo mismo en este ejemplo Una línea de tendencia bajista La resistencia está respetando la línea de tendencia por lo cual es una línea de tendencia bajista Y vayamos a lo que viene siendo el trading view para darles una mejor explicación de cómo identificar esas líneas de tendencia y cómo puedes aprovechar tú las líneas de tendencia y tomar tus entradas para que el trading se te haga mucho más fácil y tengas una mejor confirmación al momento de tomar tus entradas Entonces vayamos a trading view Como pueden ver esta es la herramienta de línea de tendencia Si ustedes la guardaron al momento de que yo les dije el módulo de todas las herramientas que yo utilizo está ahí esta línea de tendencia Entonces para identificar una línea de tendencia alcista aquí yo me puedo dar cuenta que aquí hay una línea de tendencia alcista ¿Por qué? Porque aquí está el soporte en esta línea de tendencia como ustedes pueden ver y el precio está respetando este soporte Voy a poner esta flecha de color verde solamente para que sepan que es una línea de tendencia alcista Como pueden ver el precio está respetando este soporte en esta trendline Entonces, ¿por qué yo quiero explicarles este módulo? Porque es muy fácil tomar entradas al momento de que el precio rompe estas líneas de tendencia Porque cuando una línea de tendencia se quiebra lo más probable es que se viene un quiebre de estructura y tú puedes, por ejemplo, ahí tomar una entrada Es una muy buena confirmación para tú tomar una entrada Digamos que estamos en una operación ¿Verdad? Esta línea de tendencia es alcista Voy a agarrar mi herramienta de replay La voy a poner por aquí así Solamente para darles una explicación de cómo yo tomaría un trade una entrada usando solamente las líneas de tendencia Y que quede claro, esta no es la entrada que yo utilizo La entrada que yo utilizo es más precisa Pero fíjense en qué fácil está esta forma de hacer entradas Solamente respetando las líneas de tendencia Entonces, como pueden ver Aquí esta línea de tendencia es hacia la alza Porque se está respetando Este movimiento altista Se está respetando todo este soporte Entonces, yo buscaría una entrada en el cualquier momento en donde se rompa esta tendencia O donde se rompa la resistencia o se rompa el soporte Entonces, vayamos a la herramienta de replay y vayamos a ver cómo se da este trade Como pueden ver, el precio está haciendo esto Está respetando la resistencia El soporte respeta la resistencia Respeta el soporte, respeta la resistencia Respeta el soporte, respeta la resistencia Entonces, estoy esperando que el precio vaya para acá Como lo está haciendo consecutivamente Entonces, vayamos Oh, esto fue un poco rápido Ok Lo voy a hacer solamente para explicarles este video De cómo se pueden De cómo pueden tomar entradas aquí Aquí, justamente Cuando se rompió esta resistencia Yo hubiera tomado el trade hacia la baja Porque es obvio que el precio se está rompiendo Entonces, tomaría mi herramienta de short position Y, obviamente, esto fue solamente un replay Esto va a ser diferente en el mercado Pero es muy similar a lo que puede ocurrir Y cuando tú estás viendo el mercado Tú puedes ver exactamente Hacia dónde está el precio Por eso les recomiendo hacer trading en un computador Porque ustedes ven todo al momento Es mejor que en un celular Entonces, digamos que Solo por el dado caso De que yo estuviera en vivo haciendo este trade Y yo veo que esta resistencia se rompe Yo tomaría el trade alrededor de este punto Y tendría mi stop loss Aquí Cuando se regresaría a esta línea Hasta la línea de tendencia Pero como no lo hizo, obviamente Este trade tomó take profit Pero solamente por los Por los méritos de este video No fui rápido en el momento De identificar esta entrada Porque no estaba en vivo Haciendo este trade Pero esto es exactamente Lo que yo hubiera buscado O una confirmación más Que yo hubiera tenido para tomar este trade Entonces vamos a ver Cómo se da este trade Una vez que se rompe esta resistencia En este soporte En esta resistencia Lo que yo estoy asimilando Es que el precio se dirige Desde la alza Hacia la baja Porque ya está rompiendo estructura Entonces vayamos a ver Cómo se da Como pueden ver Así de fácil Pegamos take profit Agarramos alrededor de Lo agarramos desde aquí Agarramos alrededor de 380 puntos Solamente por esta simple Indicación de entrada Que viene siendo la línea de tendencia Es por eso que yo les quiero decir Este tema Para que ustedes tengan Una mejor confirmación En el momento de tomar sus entradas Vayamos a lo que es otro ejemplo Veamos a lo que es otro ejemplo Esa fue una línea de tendencia alcista Ahora busquemos una línea de tendencia bajista Aquí por ejemplo Este es el perfecto ejemplo Aquí como pueden ver Esta línea de tendencia Sería hacia la Hacia la vaga Sería una tendencia bajista ¿Por qué? Porque el precio se dirige Hacia abajo Respetando la resistencia Aquí Esto viene siendo La resistencia O el O el techo de una casa Como lo quieran llamar Es una resistencia Y aquí sería obviamente El 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 suelo O el soporte De esa De ese canal De esa De esa trendline Entonces vayamos A explicarles Cómo tomaría yo una entrada En esta En esta Trendline En esta línea de tendencia Entonces como pueden ver Aquí venimos De una De un choque de resistencia Soporte Resistencia Soporte Resistencia Soporte Resistencia Como pueden ver El precio está respetando El precio está respetando Lo que viene siendo Esta trendline Lo está respetando Entonces ¿Dónde yo buscaría una entrada En una En una trendline bajista? Yo esperaría Que haya un quiebre De estructura Hacia la alza ¿Por qué? Porque la trendline Viene siendo bajista Entonces cuando El precio Rompe esa resistencia Hacia la alza Yo estaría buscando Entradas Alcistas Porque la La línea de tendencia Está siendo rota Se está quebrando El precio está rompiendo Esa resistencia Entonces vayamos A la herramienta De replay Y vayamos Solamente para explicarles Cómo yo tomaría Esta entrada Esta entrada Está muy buena Y es muy fácil Y no necesitas Ser un trader Institucional Para hacer esto Este tipo de entradas Porque son muy fáciles Y lo puedes hacer En cualquier divisa En cualquier par Porque siempre se repite Como pueden ver Aquí se rompió Ya la La línea de tendencia Aquí Como pueden ver Ocurrió el quiebre Y yo tomaría Mi entrada Hacia la alza Con la long position Digamos Alrededor de este punto Entonces yo pondría Mi establas Alrededor de aquí Para tener Un establas muy pequeño Y en caso De que el precio Se regrese Es que La entrada está mal Y está bien Está bien equivocarse Pero es saber Cuánto equivocarse Y cuánto arriesgar Al momento de equivocarse Recuerden eso Entonces Vayamos a ver Cómo será esta operación Yo apuntaría A este último A este último High Previous High Que viene siendo este Y vayamos a ver Cómo será esta operación Pum Take profit Como pueden ver Fue muy simple Muy fácil esta entrada Si tuvimos un pequeño De drawdown Al principio Pero eso está bien Porque eso viene siendo Liquidación De las instituciones bancarias Para que te saquen En el trade Para que el precio Siga yendo Hacia su respectivo lugar Que viene siendo El previous High Que era este Entonces Como pueden ver Estas trendlines Es una Es una clave Muy 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 Grande Para el trading El momento De que tú Te puedas analizar Todas las Tradelines Y puedas identificar Donde tú puedes hacer Una estrategia De breakout Tú vas a poder Identificar Esas estrategias Y va a ser muy fácil Para ti En trading Una vez que Masterices esto Como pueden ver Aquí el Take Profit Se dio Increíblemente fácil Y así es En el mercado En el mercado Actual Cuando estás haciendo Trading en vivo Es lo mismo El mercado Se repite Siempre el mercado Es repetitivo Entonces por eso Tú tienes que hacer Backtesting Para que tú estudies El mercado Y estés listo Para tomar Confirmaciones Como esta Vamos a hacer Solamente un ejemplo Más Solamente para explicarles De lo que viene siendo esto Voy a ver Mi herramienta De replay Y voy a estar Por aquí Así Entonces Yo tengo aquí Una línea De tendencia Alcista Como pueden ver El momento Que el precio Rompa esta resistencia Yo tomaría Una entrada Bajista Porque se está Rompiendo la estructura Y vayamos a ver Cómo se da este trade El momento Que el precio Rompa Para arriba O para abajo Esta trend line Yo tomaría la entrada Ya sea Long position Hacia la alza O short position Hacia la baja Como pueden ver Está respetando El soporte Y la resistencia Voy a hacerles Un dibujo aquí Rápido Solo para que miren Que el precio Está respetando El soporte Y la resistencia Que viene siendo esto Entonces aquí Me fui un poco Me fui un poco rápido Dejen me regreso Solamente para explicarles esto Es lo mismo De todas formas Aquí yo hubiera tomado Mi entrada Digamos Ya me fui muy para abajo Pero solamente por propósito De este video Se los voy a enseñar Y voy a tomar la entrada Aquí Vayamos a ver Cómo se da este trade Como vemos Como vemos Que el soporte Ya ha sido roto Se quebró la estructura Entonces yo buscaría Entradas hacia la baja Buscaría ventas Tomaría mi herramienta De short position Entraría aquí Al trade Aquí sería mi stop loss Alrededor Siempre trato de mantener Mis stop loss Alrededor de 60 O 80 puntos 100 puntos máximos Pero solo si estuve Teniendo un riesgo Beneficio muy alto Entonces Vayamos a ver Cómo se da este trade Ok Ahí me sacó Porque Aquí era la La entrada La tuve que haber tomado acá Justamente cuando se rompió el precio Y hubiera llegado Take profit Pero está bien Eso fue un error Y pasan al mercado Nunca vas a tener Todas tus operaciones correctas Ahora busquemos La siguiente operación Pero si no fuera sido Por el propósito De este video Que yo tomé la entrada hasta acá Yo hubiera tomado la entrada Justamente En donde se hubiera rompido el soporte Entonces Esto fue un perfecto ejemplo De todo lo que puede ocurrir En el mercado Por eso yo quisiera Que ustedes tomaran Sus entradas Justamente Donde se rompe Ese soporte O resistencia Que es alrededor De estos puntos Donde vienen las trendlands Y si hubiera puesto Mi entrada aquí Justamente Hubiera hecho Take profit En lo que viene siendo 363 puntos Pero como lo tomé Muy largo Muy tarde No lo pude hacer Y entre ellas Se regresó Pero está bien Porque pasa Y está bien Que me pasó en vivo Para que ustedes Puedan saber Estar conscientes De lo que les puede pasar Entonces busquemos Otra operación Así Por ejemplo En este caso Aquí hay otra Aquí tenemos Otra trendline Alcista Como pueden ver Ustedes Para hacer la alza Entonces yo buscaría Entradas Una vez que se rompe Mi resistencia O el soporte Como pueden ver Últimamente El precio Ha estado Respetando Lo que viene siendo Los soportes Y resistencias De esta trendline Entonces vamos a ver Cómo se da Este trade Ok Igual Pasó muy rápido Pero Está bien Porque aquí Yo tomaría mi entrada Alrededor de este punto Viene siendo Una long position La hubiera tomado Desde aquí Y el stapler Sería Dentro de esa trendline Alrededor de 74 puntos De stapler Entonces vayamos Hacia arriba Y veamos Cómo se da Este trade Y aquí tuve un error Muy grande Que fue Por hacerlo rápido Este video No marqué La trendline Derechita Que hubiera sido aquí Entonces este precio Se hubiera respetado Pero está bien Solamente por A propósito de este video Hagámoslo así Yo hubiera tomado Mi entrada aquí Pero Tomemosla acá Igual Solamente para que ustedes vean Solamente Como Asimulando De que estamos en vivo Entonces aquí Tomaré mi entrada Y veamos a ver Cómo se da este trade Como pueden ver Casi me saca Pero eso es lo que hace En el mercado Liquidación Y está bien Pues como pueden ver Ahí ya viene siendo Take Profit Porque estamos teniendo Alrededor de 340 puntos Pero sigamos Solamente para ver Hasta dónde llega este trade Este trade Al parecer Fue un swing trade Fue muy grande Pero igual Yo sé que se va a dar Hacia Take Profit Muy largo Aquí ya hubiera Ya cerrado mi operación Y hubiera tomado Mis ganancias Pero solamente Por propósitos De este video Quisiera enseñarles Cómo Si se respetan Estas trade lines En el mercado Justamente aquí La verdad Yo ya hubiera cerrado Mi operación Porque aquí estamos Hablando de varios días En el mercado Hubiera cerrado aquí Mi operación Take Profit Alrededor de 371 puntos Y hubiera ganado Todo esto Pero recuerden De que tomamos Este trade Muy tarde Porque el trade Se tuvo que haber tomado Alrededor Del momento De que se rompió Esta estructura Esta estructura aquí Entonces Solamente por propósitos De este video Lo tomé muy tarde Y lo tomé Hasta acá arriba Pero si lo hubiéramos Respetado Hubiéramos estado Estando en vivo Yo hubiera tomado Yo hubiera tomado El trade Alrededor de este punto Y aquí sería Y aquí sería El take profit Habiéramos tomado 570 puntos Y hubiéramos tenido Todo esto Como pueden ver Y al final de cuentas Solamente quiero ver Si el trade Si se da Hasta arriba Porque ya tenemos Avanzados como 500 puntos Pero quiero ver Si hay un retroceso Ahí está Como pueden ver Si se dio el trade Pero tardó muchísimo No me gusta Miendo personal Tomar swing trades Porque siento que Es mucha Es mucha paciencia La verdad Y yo prefiero Tener operaciones De day trading Porque ese mismo día Yo sé si gané O perdí en el mercado Y puedo venir Al siguiente día En el mercado A buscar una operación Sin ser O emociones O con mi psicología Ya más correcta De estar esperando El trade Como pueden ver Aquí se dio la operación Alrededor de 678 puntos Pero la tomamos Como hasta acá Por mérito de este video Y se dio Una operación De 1 a 6 Riesgo-beneficio Que está perfecto Entonces Esto viene siendo Lo que vienen siendo Las trendlines guys Espero y me hagan caso Y hagan backtesting Hagan este tipo De backtesting Dedíquenle como Literalmente unos 30 minutos O a una hora Para que a ustedes Se les haga más fácil Tomar este tipo de entradas Son muy fáciles Se llaman Breakout strategies Breakout Y espero que les Que hagan entendido Esta entrada Esta entrada Es muy valiosa Como pueden ver Es muy simple Muy fácil Y lo pueden hacer Con cualquier tipo De divisa Entonces Hagan backtesting De esta estrategia Es muy importante Eso Y espero verlos En el siguiente módulo Adiós Gracias por verlos Gracias.